Déjame llegar a ti Que estoy a punto de estallar Necesito que me des Una oportunidad De amarte más y más Para decirte que te amo Para gritar que te deseo Aquí en mi corazón Está escrito un te quiero Para gritarte lo que siento Que tú estás aquí en mi pensamiento Y no puedo negar Contigo quiero estar Si sabes muy bien Que estoy a punto de estallar Necesito que me des Una oportunidad De amarte más y más Para decirte que te amo Para gritar que te deseo Aquí en mi corazón Está escrito un te quiero Para gritarte lo que siento Que tú estás aquí en mi pensamiento Y no puedo negar Contigo quiero estar Para decirte que te amo Para gritar que te deseo Aquí en mi corazón Está escrito un te quiero Para decirte que te amo